¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La ciencia es una de esas actividades en donde un aficionado puede llegar a ser tan efectivo como un profesional o incluso convertirse en uno de una manera más o menos directa. Casos hay muchos. Existen muchas actividades científicas que son tan naturalmente atractivas que mucha gente se acerca a ellas como amateur y puede acabar haciendo contribuciones mucho muy valiosas. Las colecciones de conchas, las colecciones de minerales, de fósiles, la observación de nubes, la observación de aves. Todas estas actividades, en un momento o en otro, las colecciones de escarabajos, han tenido grandes consecuencias positivas para la ciencia y para la humanidad, a pesar de que en muchas ocasiones han sido iniciadas por aficionados. La institución smithsoniana arranca como consecuencia del deseo del señor Smithson de crear una institución que sirviera para conservar el arte que había comprado a lo largo de muchos años y su colección de minerales. Piense, por ejemplo, en las consecuencias que ha tenido la observación de las aves, la ornitología de aficionados. Charles Darwin, de joven, era un muchacho disperso. Era el hijo de un médico rico y su única relación con la naturaleza consistía en irse de cacería con sus amigotes. La realidad es que no tenía interés en nada. Su padre hizo lo posible por conseguir que su muchacho estudiara alguna carrera. Fallo en la carrera de medicina. Cristina tuvo un historial académico bastante, bastante malo. No tomaba interés en nada. Hasta que, después de mucho esfuerzo, su padre consiguió que estudiara teología con la idea de convertirlo en pastor protestante y conseguirle una parroquia en un lugar, en una zona afluente de Londres o de algún otro lugar cercano, para que la gente rica acudiera a su parroquia y le diera limosnas de las cuales podría vivir bien. Esa iba a ser la vida de Darwin hasta que se topó con los escarabajos y con la botánica. La historia la puede usted encontrar en los libros que el mismo Darwin escribió, que son fascinantes. El asunto es que, al cabo de poco tiempo, Darwin se empezó a interesar por la ciencia de una manera sistemática para él, pero no académicamente. Él no estudió una carrera científica. Gracias al interés que despertó en él la ciencia, es que se abrió camino con la ayuda de un maestro para llegar al famoso barco Beagle. Se echó ese viaje de cinco años y para cuando regresó ya era un científico de primerísimo nivel. Uno de los elementos cruciales en la vida de Darwin fue la observación de las aves que viven en las Islas Galápagos, los pinzones. Se dio cuenta que estos animalitos, claramente relacionados entre sí, de alguna manera, tenían piquitos muy diferentes porque a lo largo de mucho tiempo se habían adaptado a distintas formas de alimentación. De ahí salió la idea de la teoría de la evolución por medio de la selección natural que no solamente se convirtió en la columna vertebral de la biología moderna, sino que además se ha convertido en un principio fundamental para entender cualquier sistema dinámico. Por eso el trabajo de Darwin es especialmente genial. Está a la altura de Einstein. Gracias a este principio, no solamente podemos entender la evolución de la vida, sino también la evolución de la economía, la evolución de la política, la evolución de la bolsa de valores, ironía de ironías, hasta la evolución de los argumentos de los antievolucionistas. Bueno, la observación de las aves tuvo esta consecuencia. Décadas más tarde, y me estoy brincando muchas etapas, había terminado la Segunda Guerra Mundial, había muchos grandes males que resolver, principalmente sociales y económicos, y se llegó a creer que la producción industrial acelerada, potenciada por la tecnología desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial, resolvería todos los problemas. Todo el mundo iba a tener su casa, con una cocina casi completamente automatizada, iba a tener su automóvil, todo el mundo iba a tener de todo. Gracias a la tecnología, podíamos extraer del petróleo plásticos, medicamentos, pinturas, toda clase de cosas, el desarrollo de la electrónica, el desarrollo de la robótica, el desarrollo de la aeronáutica, todo prometía un futuro fabuloso, y todo lo que teníamos que hacer para llegar a él era aumentar la productividad industrial. Y gracias a la observación de las aves, esto cambió, para fortuna nuestra, de otra manera ya habríamos acabado con el ecosistema. Hay un libro que es crucial que lea usted, es uno de los libros más importantes del siglo XX, se llama Primavera Silenciosa, escrito por una dama extraordinaria, Rachel Carson. En este libro, ella señala los peligros del desarrollo industrial descontrolado, que ya habían sido señalados en otras ocasiones por otras personas notables, pero no con tanto efecto como el que consiguió Rachel Carson. Las cubiertas, las cáscaras de los huevos de muchas aves, se estaban adelgazando demasiado. Al sentarse para empollar sus huevos, las madres estaban aplastando sus nidadas, y se estaban perdiendo muchas especies por eso. El causante resultó ser uno de los grandes benefactores de la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, el diclorodifeniltricloroetano, conocido por sus siglas en inglés como DDT, uno de los primeros insecticidas en ser utilizados a gran escala, si no es que el primero. El DDT impidió muchas epidemias de enfermedades que se podían transmitir por picadura de bicho, por ejemplo, el tifus, que es especialmente mortal. Pero resulta que su uso indiscriminado estaba matando a las aves, y eso eventualmente acabaría por colapsar el ecosistema, y eso lo señala Rachel Carson en su libro. La observación de las aves, en buena parte amateur, permitió detectar este peligro. Entonces, el trabajo de los observadores amateur, de los científicos amateur, siempre ha tenido una enorme relevancia para el desarrollo de la sociedad. Les estoy presentando algunos ejemplos, pero hay montones. Algunas actividades amateur son fáciles de realizar. El observar las estrellas, es muy bonito el observar la luna con un telescopio, es muy bonito el telescopio que necesita usted para empezar a hacer selenología. Es pequeñito, incluso lo puede usted fabricar y es barato. Y pues la luna se ve en cualquier lugar del mundo mientras no tenga usted un cielo nublado. Es por eso que hay tanto astrónomo amateur. Pero no existen muchas personas que se dediquen a estudiar a los osos polares. Entre otras cosas, porque afortunadamente los osos polares viven en el círculo polar ártico, en la zona del círculo polar ártico. Y afortunadamente, porque el día en que ve usted de cerca, separado únicamente por una pared de plexiglasa, un oso polar grandote, que lo vea usted con ojos de hambre, algo que ya me pasó a mí, va a sentir unas ñañaras que le cuento. Es un animalote que deja chico incluso un oso grizzly. Y bueno, si usted tratara de correr de un oso polar, ni en bicicleta le gana a usted la carrera de un oso polar o a un grizzly, para el caso. Bueno, que por cierto están más relacionados de lo que creíamos. Algo tiene que ver con el rollo del calentamiento global, pero no nos vamos a meter ahorita con eso. El caso es que el título de esta cápsula va en serio. ¿Quiere usted trabajar con osos polares desde casa? No se preocupe, son inofensivos desde casa, pero son osos polares de a verdad. Es muy sencillo. Todo lo que necesita usted es unirse a una página electrónica muy famosa que se dedica a lo que se llama ciencia ciudadana. Hemos platicado del término ciencia ciudadana. Usted, con la ayuda de su computador y con un entrenamiento muy simple, sin necesidad de saber astronomía, física, biología, lo que sea, puede usted colaborar directamente con científicos que hacen algún trabajo de investigación importante. Existen varias organizaciones de ciencia ciudadana. con mucho más importante fue establecida hace 11 años y se llama Zooniverse, Z-W-O-N-I-V-E-R-S-E, Zooniverse, algo así como universo zoológico o algo así. Zooniverse.org, búsquelo usted en internet. Esta organización invita a que la gente de manera voluntaria se siente frente a la computadora, lee una pequeña guía sobre algún tema, por ejemplo, cómo estudiar osos polares y luego se pone usted a revisar fotografías tomadas por cámaras automáticas en varios lugares del norte. Cuando aparece un oso polar con base en la guía usted identifica si es macho o hembra, trata de identificar si hay crías y una serie de otros detalles adicionales. Este sitio electrónico, el Zooniverse, Zooniverse en inglés, ya tiene más de, ya va para dos millones de voluntarios registrados y la lista de proyectos que tiene son interesantes, es larguísima y no solamente son de ciencia. Hay proyectos sobre cuestiones espaciales de naturaleza y clima de humanidades, biología y física, proyectos de arte. ¿Qué está usted haciendo en su tiempo libre en casa, sobre todo ahora con la pandemia? No me diga que ve la tele o escucha la radio. Mire, no puedo por cuestión de integridad profesional y además por obligación, leerle con detalle lo que le piden a uno en algunos medios, en muchos medios de comunicación masiva. Lo que le puedo decir es que el primer capítulo, el primer artículo de los contratos que rechazamos, ángeles y un servidor que nos habrían venido muy bien porque pagaban mucho, uno en radio y otro en televisión, lo obligan a uno a mentir. Está uno obligado por contrato a mentir. Tenga cuidado con lo que ve en la televisión y escuchen en la radio. Tiene el internet. No pierda el tiempo en forma pasiva escuchando con frecuencia a personas mal informadas o mal intencionadas o las dos cosas. Vuelva a ser activa, vuélva a ser activo. Éntrale a la ciencia. Acuérdese que Darwin entró a la ciencia como aficionado y la lista de aficionados a la ciencia que se volvieron luego profesionales es larguísima. Pero, no se trata de que solo esté profesional, sino que disfrute del contacto con la naturaleza aprovechando su computadora, que contribuya con el desarrollo de la ciencia y tenga usted esa satisfacción y que puede usted ver en vivo y en primera persona algo sobre el origen del universo, sobre la exploración del sistema solar o sobre el desarrollo de la vida de los osos polares. El proyecto específico del que le estoy hablando forma parte de otros proyectos del mismo equipo de investigación de la Universidad de Oxford. Se han lanzado antes proyectos para la observación de pingüinos a los que se puede unir el momento que quiera y de aves marinas. Este proyecto de osos polares incluye una pequeña guía ilustrada que se descarga por internet completamente gratuita que le enseñan a usted a identificar osos, es más, a distinguirlos en las fotos que a veces es muy difícil cuando el ambiente está nevado, a detectar el sexo del animal, el número de crías, la condición general de su cuerpo, si se ve bien comido o no, etc. Hay una serie de varios detalles que usted aprende a observar y llega un momento en el que usted llega a conocer a los osos polares casi casi de manera personal porque aunque no lo parezca cada animal tiene características que lo identifican. Usted está revisando fotos tomadas en vivo muchas veces el mismo día en cámaras que se encuentran en varios parques nacionales en la zona general del del círculo polar ártico y con los datos que usted envía se hace posible entender mejor cómo es la vida de los osos polares y de qué manera podemos reducir al mínimo cualquier afectación que podríamos tener sobre ellos. También, por cierto, en el camino acaba usted observando otro tipo de bichos que aparecen en las fotos que lobos, caribúes, osos, grizzlies, alces, se vuelve usted un experto en la vida natural y pasa usted minutos u horas lo que usted quiera en el momento que quiera en sus propios términos, pero pasa usted tiempo en contacto con la realidad o casi con la realidad. Es curioso, pero podría tener usted una idea más viva, más directa, más completa de la realidad del planeta mirando la pantalla de su computadora de lo que usted se puede imaginar. ¿Podría usted vivir la experiencia del contacto con la naturaleza? Es completamente gratuito, vuelvo a insistir, el proyecto. No se le exige ninguna otra cosa más que que lea usted la guía y que, por favor, visite usted el sitio con alguna frecuencia para revisar fotos y contribuya a usted a hacer las observaciones. En la actualidad hay cuatro sitios en donde se están tomando estas fotografías y el número va a aumentar. El proyecto acaba de ser lanzado, se acaban de pasar las primeras pruebas y está listo para recibir voluntarios. ¿Le gustaría apuntarse? Recuerde, es un sitio electrónico de prestigio, es completamente gratuito, reconocido y se llama www.soniverse.org la palabra de en medio es Z-O-O-N de niño y latina V-E-R-S-E Soniverse. Aproveche su computadora, aproveche su tiempo libre, toque la realidad aunque sea de manera virtual. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. 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 Gracias.